Fíjate en el tiempo adelantándonos Rezo de la soledad como un náufrago Porque moría pero nos odiábamos Te llamé y tú ya no contestabas No, ya no sé cómo se me quita el dolor Si cuando vuelvo a la casa sigue tu olor Otra vez nuevo camino No echarte de menos y darme a mi más malo No me olvido del olor de tu pelo Pa' quitar lo malo mismo con mi fracelo Todo irá mejor sin envidia ni celo Mami nunca me frenó el miedo No quiero perder a la gente que quiero Déjate llevar que no pare el minutero Mátame si ves que no te sigo sincero Vivo en un sin sentido Muerto pero aquí sigo Nada vemos sin sentido Y todo por estar contigo No hay nada que perder Perdón pero no lo digo Pena que otra vez ajeno me encuentre perdido Quítame las penas Báilame morena Te esperaré fuera Fumando un cigarro Con la última copa de whisky que queda Quítame las penas Báilame morena Que no se apague la llama Que no quema Que hace que no pare Juntos no nos frenan Quítame las penas No me olvido del olor de tu pelo Pa' quitar lo malo mismo con mi fracelo Todo irá mejor sin envidia ni celo Mami nunca me freno el miedo Eh No quiero perder a la gente que quiero Déjate llevar que no pare el minutero Mátame si ves que no te sigo sincero No Vivo en un sin sentido Cuento pero aquí sigo Navemos sin destino Y tengo de estar contigo No hay nada que perder Perdón pero no olvido Venga que otra vez ajeno me encuentre perdido Perdón pero no olvido Perdón pero no olvido del olor de tu pelo